Evidentemente salgo soplado para ver la repercusión en la prensa mexicana. De lo que hace rato vengo oliendo. Esta selección mexicana es la más mala que yo he visto. Y quería ver la posición de la prensa. Oigo a un Hugo Sánchez, que lo respeto, como un 9 espectacular. Sencillamente un 9 espectacular. Le dio muchas alegrías. Le dio muchísimas alegrías. Y yo pensé que algún día iba a dirigir al Real Madrid. Yo pensé que algún día. Sí, no pensé en su momento. Pero, ah, qué mal, me equivoqué. No siempre se pegan. Resulta que Hugo Sánchez dice que es inaceptable que hayan permitido que ese partido se jugara a menos 9 grados. Y yo por dentro decía, Hugo, y cuando nos llevaban a nosotros a Toluca. Hernán, ¿usted seguro lo llevaron a Toluca? No, de aquí no fue de Goliatza aquella. A 2.700 metros de altura. Eso sí se permitía. O a Ciudad de México, que son 2.400, por ahí, 2.300, no sé cuánto, exactamente. Ah, ahí sí no hay que hablar de eso. ¿Verdad? Pero ese era como un paréntesis al llanto de ayer, porque lo llevaron ahí. Y eso sin contar los árbitros que han dirigido a México en eliminatorias. Sí, Hugo.